Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más Soy Paul Hoy vamos a ver cómo se realiza un redondeo en superficies Voy a realizar un ejemplo, mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis Croquis Y aquí selecciono este plano lanzado Pincho aquí en círculo, pincho aquí en el origen y realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí Lo voy a cotar, cota inteligente Lo selecciono y este diámetro, 80 y entra Una vez así, mira, pincho aquí para cerrar y pincho aquí para salir el croquis Control más 7 y ahora vengo aquí a operaciones Y pincho aquí debajo de geometría de referencia, pincho aquí y plano Aquí selecciono el alzado, este valor, 150 Y marco esta casilla, invertir equidistancia Y vengo aquí y a aceptar Pincho aquí en croquis, croquis y selecciono este plano Y ahora vengo aquí, a polígono Pincho aquí en origen y realizo un polígono, por ejemplo, hasta ahí, botón derecho y seleccionar Lo voy a cotar, cota inteligente De aquí, hasta aquí este valor, 120 y entra Pincho aquí para cerrar y pincho aquí para salir el croquis Control más 7 para centrar lo que he dibujado Y ahora vengo aquí, a superficies, a esta pestaña Y recubrir superficie Pincho aquí y selecciono este círculo Vengo aquí y a aceptar Voy a realizar ahora el redondeo en esta lista Mira, vengo aquí, a redondeo Pincho aquí y selecciono esta lista Y aquí marco un valor de 20 Vengo aquí y a aceptar Y lo que he hecho ha sido hacer un redondeo entre esta superficie y esta de aquí Pincho aquí, botón derecho Vengo aquí a cara Y selecciono este color verde Vengo aquí y a aceptar Y ahora voy a realizar aquí, en esta lista Un redondeo variable Mira, vengo aquí, a redondeo Pincho aquí Redondeo con tamaño variable Pincho aquí y selecciono esta lista Y aquí el valor de V1 50 y Enter V2 20 y Enter Vengo aquí y a aceptar Pincho aquí, botón derecho Vengo aquí Cara Y selecciono este tono de color rojo Vengo aquí y a aceptar He realizado dos tipos de radio El verde es un radio constante Y el rojo, este de aquí, es un radio variable Control más 8 Aquí se ve un poco mejor Este es constante Y este es variable Y quería comentarte una cosa más Suscríbete al canal Para apoyarlo Este plano aquí Plano 1, botón derecho Vengo aquí Y ocultar Por mi parte, esto ha sido todo por hoy Gracias por ver este vídeo Puedes dejarme un comentario Si te ha parecido fácil Difícil Si te ha surgido alguna duda Recuerda, suscríbete al canal Para apoyarlo Mi nombre es Paul Y nos vemos en el próximo vídeo Ajá Y nos vemos en el próximo vídeo Tieneиз un choc Y nos vemos en el próximo vídeo Tiene